Pensaba que te estaría escribiendo aquí Pero no quiero que esto sea una canción de amor Vivo en tus huecos Ya no me puedo dormir Dime qué ha pasado Dime dónde estamos Qué es lo que quieres de mí Ha pasado mucho tiempo Pero todavía recuerdo esa cicatriz Y si es cierto, ¿qué quieres saber? Dicen por ahí Que han visto bailar Que parece que está loca Que te mata Si la tocas y oye en voz Si algún día te la encuentras Quieres olvidar su nombre Quieres volver al pasado Desde que ese poquito pasa lento Lento Todo el que quieras conozco muere en el intento Lento Ella lleva su veneno Nunca sabe poner freno No le digas que la quieres Porque ese rollo lleva el viento Y si es cierto, ¿qué quieres saber? Dicen por ahí Dicen por ahí Que han visto bailar Que parece que está loca Que está loca Que te mata Si la tocas Si Vente que es porque no pasa lento Lento Todo el que quieras conozco muere en el intento Lento Ella lleva su veneno Nunca sabe poner freno No le digas que la quieres Porque ese rollo lleva el viento No le digas que la quieres